Nelson Barrantes es atleta de la Universidad Técnica Nacional San Carlos y está clasificado a los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe a llevarse a cabo en Honduras del 18 al 22 de abril. Nelson espera traer un resultado positivo, ya que a nivel nacional conoce a la mayoría de sus rivales. Con los que compito a nivel del país, yo sé que son amistades y también competencias, que yo ya he enfrentado en Juegos Nacionales, también a nivel de estudiantiles cuando estuve en el colegio. También algunos que han sido fuera de Juegos y en ciertas competencias, también me enfrento, que ya los conozco, sé la capacidad de ellos, su nivel de competencia, entonces eso en parte a uno sí les favorece. Nelson es estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y estudia gracias a una beca deportiva. Este destacado atleta afirma que sí se puede estudiar y practicar algún deporte a la vez, lo cual hace a individuos más responsables e integrales. Realmente sí se puede combinar las dos, eso también va de la mano con la persona, ¿verdad? Si una persona no es muy disciplinada, no es muy enfocada en las dos, muy difícil lo logre. Para eso hay que ordenar lo que son los horarios, porque en el caso de nosotros, que llevamos una carrera de universidad y tal vez se dificulta mucho el tiempo. A veces, puede ser cosas de tarde, haciendo trabajos, uno a veces lo duda, de que tal vez no puede llevarlo, pero eso va de una persona, quien se propone hacer las metas puede llevarlas. O sea, es un horario nada más. Ustedes, más bien es como adelantar los trabajos, el tiempo que se libre, y el resto es para entrenamiento. O sea, uno puede llevarlas, es nada más de proponérselo y colocarse. Este deportista competirá en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros planos.